Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, mirad, voy a empezar el vídeo manchando las camisetas para poder haceros la reseña de los detergentes y la otra vez os lo puse por arriba, bueno, en un ladito y esta vez las voy a manchar aquí en directo, las vamos a dejar secar y lo siguiente que veréis ya es las manchas secas y la prueba de los detergentes, ¿vale? Las camisetas son las mismas pero les he dado la vuelta para que no haya ninguna mancha ni nos equivoquemos, ¿vale? Así que nada, voy a empezar. Bueno, pues esta vez he elegido aceite, ketchup, barra de labios y chocolate, ¿vale? Esto es chocolate de un brazo de gitano que tengo ahí, que tengo un trozo, lo tengo que tirar porque ya está pasado de unos días, así que nada, voy a ir poniendo, aquí se ve muy bien porque esta es muy blanca y lo que os he dicho, ¿vale? Son las mismas camisetas que la otra vez, solo que les he dado la vuelta. Os voy a enseñar alguna para que veáis que realmente son las mismas. Mirad, aquí queda todavía restos de la otra vez y bueno, para que no nos confundamos, la otra vez estaban puestas por este lado y ahora lo que he hecho ha sido darle la vuelta así y yo estas camisetas no me importa mancharlas porque bueno, me las pongo para limpiar o para hacer cualquier otra cosa, ¿vale? Entonces pues nada, ahora las vamos a poner así y listo. Vale, pues ya tengo por aquí chocolate, a ver si lo puedo extender con una mano, ¿vale? chocolate, 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 madre mía, y chocolate. Vale, pues vamos a seguir con las siguientes, que no me había acordado que debajo pongo un papel para que no me traspase para abajo, ¿vale? Porque si no, claro, se va manchando toda la camiseta y yo lo que me interesa es que quede en esta parte de aquí arriba para después saber realmente dónde estaba la mancha. Entonces simplemente a ver si esta vez no las hago tan sumamente grandes. Ahí, aquí un poquito y aquí otro poquito. Voy a restregar. Esta la última vez dejó ahí bien grande. Deja ahí como un cerco. Bueno. Lo dejaré fuera y ahora que hace calor, pues con un poco de suerte se va a secar rápido. Vamos a poner también un poquito de aceite. Bueno, esto ya absorbe solo y vamos con la barra de labios. Vale, pues ahí tenemos ya la barra de labios y listo. Cuando estén secas, comenzamos. Mirad, yo las tengo ahí fuera. ¿Las veis? Que hace un poco de airecito y así se secan. Y podemos empezar en cuanto antes. Bueno, pues aquí estamos con la primera camiseta, vale, con la mancha de aceite, la barra de labios, el tomate, que lo restregué así un poco esta vez, y el chocolate. Está todo seco, vale, ya se escucha. Y tengo por ahí a Cooper levantándose. Bueno, este es el de Clarel. Los he abierto todos porque ya sabéis que yo los tengo que oler. Y bueno, este exactamente como en el que ya hicimos Universal, pone también que es quita manchas, vale. Pone que lleva escamas de jabón para todo tipo de ropa, eficaz a baja temperatura. El cartón es 85% reciclado, es para 35 lavados. Y este, pues, de Marsella. El precio se está saliendo en pantalla. ¿Qué deciros más? Tiene 2 kilos 275, este también lo fabrica Jabonera Lina, al igual que el otro que ya vimos. ¿Y qué más? Tampoco lleva dosificador. Este de aquí es el de Mercadona, que yo creo que no les costaría nada ponerlo porque va muy bien, pero bueno. También, vale, nos viene con, bueno, pues, la dosificación para que nos sea más fácil. Y, ah, este pone contiene dosificador. Ah, pues ahora lo voy a buscar. Debe ser como el otro, como el alargado. Pues vamos a ver porque yo no lo he encontrado, por eso he cogido este. A ver. Ay, mire, ya son cosas del directo. Sí, aquí está. Llega a ser más grande y me come. Vale, bueno, pues este. Aquí está. Este de aquí. Qué bueno, me parece más mono el de Mercadona. Vale, pues sí lleva. Borrar de la mente lo que os he dicho. De la memoria. Vale, bueno. Lleva aquí la tabla de dosificación. Vale. Uy, que se me cae el móvil. Y lo he dicho. Para un lavado, más o menos, 65 gramos ya está bien, pero va a depender mucho, pues si es agua blanda, media o dura. Esta tabla es para unos 4 kilos y medio de ropa. Y luego va a depender si está sucia, medio, sucia o muy sucia. Vale. Tenemos por aquí el mapa y luego la composición, que es lo que yo estaba intentando aquí. Vale. Lleva también blanqueantes oxigenados, que como dijimos en el anterior vídeo, nos va a ayudar con las manchas. Vale. También lleva las ceolitas y también lleva las enzimas. Vale. Lleva blanqueantes ópticos, por lo que hay que tener cuidado con la ropa de color o oscura, porque a la larga va a blanquear. Y bueno, todo lo demás, más o menos, es exactamente como el otro. Nada. Yo voy a hacer ahora una lavadora de ropa clara y vamos a poner esta. Esta, para que sepamos cuál es, es la que lleva el arco iris. Vale. La del arco iris con el de clarel. El jabón, para que lo veamos, es así. Que si nos acordamos, el otro tenía estrellitas. Bueno, este no. Este tiene trocitos de escamas de Marsella. Huele bastante. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal. Vale. Vamos a ver qué tal. Voy a coger este, que es que a mí me gusta más. Voy a coger este, que es que a mí me gusta más. Voy a coger este, que es que a mí me gusta más. Bueno, pues como veis, queda un poquito por aquí. La barra de labios se resiste bastante, a no ser que le frotemos un poquito. La de chocolate la he quitado entera. La de aceite también. Pero aquí queda un poquito que yo le debería de dar sin querer con el tomate. Y un poquito de lo del tomate. Bueno, pues por aquí tenemos el de Mercadona, que también están todos abiertos, porque yo los tengo que oler, ver y de todo. Vale, entonces, es así. Lleva bolitas. Yo creo que anteriormente llevaba escamas de jabón también, pero ahora es así. Huele bastante fuertecillo, la verdad, pero bueno, huele bien. Y lo mismo, vale, aquí tenemos el mapa para que nos fijemos la dosificación, que la tenemos aquí. Vale, nos indica para lavar a mano, para lavar normal. A ver, ¿qué más tiene por aquí? Nos dice los blanqueantes oxigenados, que ya hemos dicho antes que esto nos ayuda con las manchas, las enzimas y las ceolitas, ¿vale? ¿Qué más deciros? Este es exactamente igual que el que ya probamos universal, ¿vale? O sea, lleva exactamente lo mismo, lo único que cambia es el olor. Pasa igual con el de clarel, que yo pienso que son exactamente igual, solo que, bueno, pues lo que cambia es el olor, ¿vale? Por lo demás es exactamente igual. Y aquí yo quería mirar, para deciros una cosa que me dijo uno de vosotros, es aquí, ¿vale? Que está fabricado por Bluesun, ¿vale? Lo fabrica Bluesun. Bueno, y no sé si por aquí... Bueno, no. Deciros que uno de vosotros me dijo, ¿sabes que el de Mercadona... O sea, que ya sabía que el de Mercadona no nos iba a decepcionar en el vídeo anterior? Porque lo fabrica Bluesun y Bluesun fabrica Ariel, ¿vale? Entonces Ariel y el de Mercadona se lo fabrican en el mismo sitio. Así que probablemente, no puedo asegurarlo, pero probablemente es como si fuese la marca blanca, ¿vale? Ya sabéis, pues que... Por ejemplo, el de Aldi lo fabrica Persan y Persan tiene su propio detergente, pues esto pasa lo mismo, ¿vale? Entonces, bueno, pues podemos decir que el de Mercadona es bueno, lo fabrica la misma marca que fabrica Ariel, así que... Pues muy bien, ¿vale? Lo podéis buscar en Google, que sale... Que ahora voy a lavar esta, ¿vale? Llevo aquí la de aceite, la de tomate y la de chocolate. Y voy a lavar toallas de aquí dentro de ropa interior, ¿vale? Así que nada, vamos a coger el cacito. Y en este caso voy a poner también el Lissol, que este me venía en la Disfrutabox. Es el desinfectante textil, porque como es ropa interior, pues así ya matamos dos pájaros de un tiro. Bueno, vamos a ver qué tal. Ya tengo aquí la dosis. He puesto un poquito menos de 125. Y qué deciros, fue el ganador en el vídeo anterior, así que vamos a ver. También os comento ya que una de vosotras me ha dicho si no me planteaba hacer lo mismo con detergentes de marca tipo Ariel, Colón, VIP, etcétera, etcétera. Yo ya he hecho muchas reseñas o valoraciones o comparativas de detergentes de marca. De esas veces que he ido a Primaprix o he encontrado ofertas. Y es que los de en polvo, bueno, os digo lo mismo que le dije a esta chica. Que no, no me lo planteo porque son muy caros. Y bueno, ahora mismo ojalá yo me lo pudiese permitir todo y traeros todos los detergentes del mundo. Pero bueno, no es el caso. Yo estas reseñas salen de mi bolsillo y entonces es un poco complicado, ¿vale? Más adelante, pues no lo sé. Pero hoy por hoy, no. No me voy a gastar en un detergente pequeño 13-14 euros porque la verdad es que no. ¿Vale? Me gusta mucho enseñar los de marca blanca que creo que son asequibles para el bolsillo de todo el mundo. Y bueno, ya está. ¿Vale? Si me preguntáis por favorito en gel de marca, el VIP. El VIP y el skip me chifla, ¿vale? Y ahora sí, venga, vámonos a la lavadora. ¡Gracias! 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 Y bueno, aquí ya se ve la barra de labios. Es complicada, ¿eh? Así no se frota y aquí un poquito de tomate, pero lo demás muy bien. Voy a meterme para adentro en la cocina para que con la luz se vea mejor, que ya se está haciendo de noche. Vale, mirad. Aquí estaba la de aceite, chocolate y creo que aquí tomate. Bueno, aquí se ha quedado así un poco. ¿Veis? Aquí se ve la de aceite y chocolate muy bien, pero la de tomate se resiste un poquito, ¿vale? Y esta ya, bueno, esta se nos resiste sí o sí. Así que nada, vamos a ver el siguiente. Bueno, venga, pues vamos con el de Carrefour. Este de aquí es de Flor de Azahar y Marsella. Tengo que decir que de este hay tres tamaños. Este es el más chiquitito. El precio también nos estará apareciendo en pantalla. También lo he abierto para verlo, evidentemente. Y bueno, aquí tenemos la dosificación, la recomendación que ellos nos dan. Y si tenemos una lavadora de más de 7 kilos, pues tenemos que añadir un poquito más, siempre y cuando la carga sea completa, ¿vale? En este no nos viene el mapa, pero bueno. Este es de un kilo, 755. Ya sabéis que Carrefour tiene su propia fábrica. Entonces, bueno, lo hacen ellos. Y mirad, aquí vienen también los ingredientes. Pone que es para 27 lavados y tenemos los blanqueantes oxigenados que están aquí. Pone que llevan un 1% de jabón de Marsella, las ceolitas, las enzimas, perfumes, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Y qué más tenemos por aquí? Nada. ¿Veis? Este no lleva lo que es el mapa, pero bueno. Más o menos, este 75% es reciclado. ¿Vale? El cartón. Y este es así, también con las escamitas de Marsella. Vamos a coger una dosis y nos vamos a ir a ver, así está bien. Mirad cómo es. Nos vamos a ir a la lavadora. Huele muy bien este, a ver. Ah, huele muy bien. No huele muy fuerte. Estos están aquí. Mirad, en el otro, que ha quedado así un poquito, creo que es esto. ¿Veis? Cuando se junta el tomate con el aceite me hace aquí como otra mancha. Y eso os le ha costado. Esto se nos resiste. El chocolate parece que sale bien. Entonces, bueno, vamos a ver. Porque esta está quitando muy bien los de Marsella. Parece que está quitando muy bien chocolate y aceite. Pero nos está dejando un poquito lo que es el tomate. Un poquito, tampoco mucho. Y la barra de labios que ya nos costaba con el anterior. Así que, vamos a ver este qué tal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, pues mirad. Se nos sigue resistiendo la barra de labios. Y aquí, un poco. la de chocolate ha desaparecido la de aceite también pues la de tomate queda ahí un poquito y la barra de labios así que nada yo la voy a poner a secar y cuando estén todas secas haremos como en el otro el que haya sido mejor le daremos un poco de flus flus o con cualquiera da igual para ver si con un poco de ayuda va y ya está voy a tender el resto huele muy bien este huele muy 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 bien lo voy a tender y mañana seguimos vale pues vamos con el último que es el de Aldi tengo que decir que huele muy bien y si se parece un poco al líquido entonces ya hemos triunfado el que es líquido me gusta mucho sabéis que mi favorito es el de Alcampo el de la marca Bajic que no es o sea lo venden en Alcampo pero no es de la marca Alcampo pero este de Aldi también me gusta muchísimo 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 se parece bastante a este que os digo de Alcampo y si este se parece un poco al otro pues me va a gustar seguro este es de 3 kilos 850 y mirad pone sin fosfatos vale es el único que así a simple vista lo pone también jabón de Marsella este es de 70 lavados y bueno pues lo mismo vale por aquí nos salen las instrucciones también pone que lleva los blanqueantes oxigenados lleva las ceolitas lleva las enzimas y bueno pues perfumes y etcétera etcétera vale este de aquí lo fabrica lo fabrica también Blue Sun así que este lo fabrica el mismo que hace el de Mercadona y Ariel como hemos dicho antes vale ahora yo no sé si os he enseñado ah el de Carrefour era el propio Carrefour el de Mercadona Blue Sun o Blue Sun este también y el de Clarel jabonera lina vale bueno que hoy llevo un día un poco ajetreado con Cooper y se me va la olla cualquier duda cualquier consulta me lo decís y si no bueno cuando lo edite pues os estará saliendo por pantalla si no he dicho algo vale el mapa con la dosificación vale incluso aquí mirad nos pone para hacer un lavado serían 55 gramos si vamos a hacer a mano pues 50 mililitros en 10 litros de agua y si vamos a hacer un pre lavado tenemos que poner aparte de esta cantidad pues también los 50 en la parte donde toca vale y ya está y aquí pone si es agua muy dura o una carga máxima pues tenemos que añadir un poco más porque esto está indicado para 6-8 kilos vale o sea si vamos a hacer una carga muy grande pues tenemos que poner más porque este de aquí es para 4-5 y carga máxima pues de 6 a 8 kilos tenemos que poner más vale pues nada este jabón es así a ver lleva perlitas y escamas vale de Marsella así que nada tengo por aquí ya la camiseta y vamos a lavar ropa oscura porque es lo único que me queda ya no tengo más cosas para lavar así que bueno pues esta vez vamos a probar en ropa oscura más bien negra bueno hay de todo un poco pero no pasa nada vale es lo que os he dicho antes porque lo lavemos una, dos, tres, cuatro veces no pasa nada a la larga acaba blanqueando o aclarando sí pero muy a la larga vale pues venga voy a coger la dosificación y nos vamos para afuera las cosas a ver no no mamá sabida a seguir a we full around solo en wiki track time pienso sirios idiots take in it warm I keep my company down down before the clock round out sun is shining but the rain is welcome to friends and nearby don't need another feel time is not on my mind but then it's you oh I love it when the love comes around and then bueno pues mirad ya está aquí tengo la ropa ahí y he traído aquí la camiseta que me ha cogido un poco de color también porque hay unos pantalones ahí que distinguen pero bueno como estas camisetas son ya os digo que me van pequeñas me van justas y demás me las pongo solo para estar por casa bueno mirad así se ha quedado vale así que bueno también ha quedado bastante casi que ganan más los universales si son manchas muy ya os digo muy escandalosas como estas que normalmente cuando tenemos una mancha así la frotamos antes vale o sea no vamos a meter esto así pero bueno vamos a hacer como la última vez voy a coger no sé cuál queréis que cojamos cojo cuál cojo cuál cojo bueno voy a ver y las vamos a lavar todas otra vez pero poniendo un poco de quitamanchas bueno mirad para que los veáis todos este es el último que ha sido el de Aldi este que es la del arco iris ha sido la de Clarel si no me equivoco bueno os estará saliendo por arriba por pantalla vale porque ahora mismo no recuerdo el orden pero vamos claramente ha ganado este que es el que menos rastro tiene así que este sería el ganador que yo creo que es el de Clarel a ver dejadme ver ya he mirado los clips anteriores este es el de Clarel Mercadona Carrefour y Aldi pero bueno como tengo aquí ya este vamos a hacerlo con este ahora voy a poner sabéis que voy a poner voy a poner el Ecojin vale directamente que también sirve para las manchas voy a poner Ecojin en su disolución más fuerte que tengo y vamos a ver qué pasa Did you ever stop and think why spend too much time just getting ready ¡Gracias! 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 Bueno, mirad, aquí aún ha quedado un poco, pero esto bastante mejor. Pensad que ya estaban lavadas, pero bastante mejor. Esa también, pero aquí tengo la olla de este mediodía. Ahora os voy a enseñar la que habíamos lavado con clarell. Se ha ido tanto que no sé qué lado era ahora el que estaba manchado. Bueno, esto, aunque parezca un mantel, es una camiseta. Lo que pasa es que está super dada de sí. Bueno, mirad, aquí no hay nada, porque yo creo que esta sombrita que hay aquí es de la vez anterior, pero no hay nada por aquí. Y ahora le voy a dar la vuelta. Bueno, para que veáis que es la del arcoiris, la he puesto así. Parece enorme, ¿verdad? Bueno, es la XL y aparte le os digo que está super dada de sí. Vale, pues si le doy la vuelta para aquí, esos son macarrones de este mediodía. Mire ya, madre mía. Aquí no hay ni vergüenza ni nada. Bueno, pues mirad, es que no hay ninguna mancha. Aquí un poquito, pero esta, ¿veis? Esta creo que es la anterior del rimel. No encuentro la mancha, chicos. Así que, si no encontramos la mancha es que no hay mancha, ¿no? Pues ya está. Porque yo hubiese jurado que había quedado un poquito. Esta es del rimel anterior. Yo creo que habría manchado por aquí. No lo sé. Pero de verdad, que no hay mancha. Que no hay mancha, ¿vale? Mirad, aquí no hay mancha. Nada de nada. Nada. Nada de nada. Nada. Así que, esta vez el ganador ha sido Clarel y Ecoyin. Bueno, pues con el de Aldi y Ecoyin me despido. Ya veis que, oye, maravilloso todo. Esta vez no ha ganado el de Mercadona, pero hemos aprendido que tanto el de Aldi como el de Mercadona lo fabrica el mismo que hace Ariel. Así que, nada. Que espero por abajo todos vuestros comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ciao!